Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Oliver Martínez. Soy un estudiante de la Licenciatura de Artes Plásticas en la Universidad de Guadalajara. Me he dedicado por varios tiempos a pintar en óleo, en acuarela, he dibujado en tinta china, en grafito, en lápices de color. Y ahora estoy experimentando en la narrativa gráfica, en la cual con este video vengo a presentarles mi novela gráfica que se llama Amaranta y las moras. Es una novela gráfica de 22, 23 páginas. Las ilustraciones son hechas de acuarela y tinta china. Les muestro alguna. Esta por ejemplo. Son ilustraciones de tinta china y acuarela, en la cual están impresas en papel. Y vengo a ofrecerles, a presentarles, esta novela gráfica, Amaranta y las moras. Y voy a dejar mis datos. Si quieren conocer más de la historia, si tienen algunas dudas, algunos comentarios, me gustaría que me los hicieran saber. Y muchas gracias por observar este video y nos estamos viendo. Gracias. Si te gusta, espero que la... Bueno, antes de terminar, me gustaría agregar que... Espero que... Espero con un gran placer que la adquieras y que te guste. Si no te gusta y la adquieres, bueno, ahí hablaremos. Me puedes comentar, ahora sí que soy el responsable, soy el artista, soy el diseñador, soy el editor, soy el distribuidor, en este caso. Ahora soy un artista independiente. Y me gustaría que apoyaran a este proyecto para que se siga produciendo más trabajo, se siga produciendo novelas, más novelas, y desarrollar, desarrollar historias, desarrollar universos, empezar a desarrollar, desarrollar y desarrollar. Muchas gracias por su... Ahora, muchas gracias por su atención. Espero que lo compartan también, compartan la información. Y claro que en la novela gráfica el gran placer que ofrece, que les estoy ofreciendo, es que pueden compartir la historia con sus personas, con sus seres queridos, con sus seres más cercanos. Y es una magnífica forma de experimentar nuevas historias y nuevos universos, ¿no? Como hemos estado haciéndolo con, por ejemplo, Star Wars, Star Wars, el Harry Potter, Marvel, ahora Dragon Ball, etcétera, entre otras varias historias. Y pues espero que... Muchas gracias. Mucho, mucha, mucha suerte. Y si les gusta adquirir, me preguntan. Está a la venta, claro. Y cualquier cosa, conmigo. Mi nombre es Oliver Martínez, artista visual gráfico. Y muchas gracias. Buenas tardes.